Comenzamos con una serie de promociones que han, bueno, la idea es potenciar un poco esta temporada baja. Las promociones comenzaron ayer, desde el 20 de mayo se van a extender hasta el 20 de junio. Son promociones de hasta el 20%, entre el 15 y el 20% en prácticamente todos los servicios turísticos. Digo, hotelería, gastronomía, excursiones, actividades. Así que, bueno, una forma también de tratar de paliar un poquito esta situación de esta baja, que obviamente es más baja de lo habitual. Hoy por hoy estamos registrando una merma de prácticamente el 40% de la media. Así que, bueno, obviamente que tiene que ver toda esta situación con lo que pasó con el volcán. De a poquito va levantando. Este fin de semana hay algunas reservas, algunos complejos que van a estar prácticamente... ...con una buena cantidad de reservas. Así que, bueno, de a poco vamos levantando y está nevando en Chapeco, que también es una buena noticia. El aeropuerto operativo, que bueno, ya han llegado los primeros vuelos. Así que, bueno, de a poco vamos tomando la normalidad del destino como para llegar de la mejor manera a la temporada de invierno. Situación con el volcán que ya prácticamente no hay señales, porque luego de la primera erupción... ...las otras no nos afectó, solamente la ceniza que quedó, pero la lluvia ablocó bastante todo este tema. Sí, la lluvia fue fundamental. La verdad es que estuvimos esperando que llueva, obviamente, para que aplaque todo lo que está en el bosque y demás. Ahora, bueno, creo que los trabajos de limpieza, de alguna u otra manera, se han hecho relativamente bien. Se están terminando algunas zonas que estaban más afectadas. Así que, bueno, lo importante es mostrar la rehabilitación del destino. Digo, mostrar que el destino está activo nuevamente y que está en total normalidad como para que se desarrolle la temporada de invierno. Bueno, eso es lo más importante. Parte de las acciones también apunta a los fan press, ¿no? Tantos nacionales como extranjeros. Sí, bueno, la verdad que hemos recibido ya desde hace dos semanas que venimos recibiendo medios prácticamente durante todos los días. Se han recibido medios nacionales, medios internacionales. Hoy está llegando la televisión pública con el programa Vivo en Argentina. Están llegando dos medios grandes de Brasil, dos medios grandes de Chile, digo, diarios, prácticamente son medios diarios, digo, que son muy importantes. Y, bueno, sí, fan press estamos prácticamente recibiendo todos los días. También empezamos con la campaña fuerte en Buenos Aires. Ayer comenzó la pauta en Televisión Abierta, en un programa de Prime Time de América Televisión. El día sábado sale un cartel en 9 de julio también con una inversión importante. Tenemos presencia en subtes de Buenos Aires, en el acceso norte a la zona de Tigre. La verdad es que se ha hecho una inversión importante, casi en total de 3 millones de pesos, que tiene que ver entre el Ministerio de Turismo, Neuquentur y EnsaTur. Así que, bueno, la idea en todo esto es reactivar el destino y, bueno, llegar de la mejor manera al invierno. La verdad es que para nosotros era importante destinar, más allá de que se viene haciendo el plan de promoción tal como está previsto desde el principio de año, destinar fondos para la reactivación de San Martín, pensando en la temporada. Bueno, ahora se viene el fin de semana largo, pero lamentablemente se va a ver afectado, por lo menos, con lo que tiene que ver el turista chileno. Sí, lamentablemente, bueno, del lado chileno hay un paro de aduaneros de manera indeterminada, así que, bueno, todavía no sabemos bien cuál va a ser el impacto que eso tiene. Se está trabajando, pero reglamento, así que, bueno, sin duda que eso va a afectar. La verdad que es una pena porque teníamos muchas reservas del lado chileno, hoy es feriado nacional en Chile, así que, bueno, mucha gente ha tomado, la idea era tomarse el fin de semana largo, así que, bueno, vamos a ver el impacto que tiene. La verdad es que nosotros vimos una reactivación, al menos en las reservas, para este fin de semana largo. Mucha gente de Chile que venía, así que, bueno, esperemos que no tengamos cancelaciones y que también el público nacional, fundamentalmente el público de la región, siga apostando por la zona, ¿no? Por la cordillera, digo, por San Martín, por Villa Langostura, por Junín, como para tratar de reactivar esto, por lo menos durante los que quedan los pocos días que quedan de mayo y durante todo junio hasta el 20 que comience la temporada.